Hola amigos de Ciotube, soy Richard y hoy le traje la cuarta versión del Samsung A7 2018. Vamos a hablar sobre el celular y unboxing. Aquí está el celular, vamos a ver luego. Parece que el chip. Tenemos el manual. Tengo un estuche. Un estuche de silicona flexible. Tenemos cable USB, que es micro USB. Tenemos el cargador, no es carga rápida. Tenemos el auricular y después eso es todo. Vamos a hacer el celular. Vamos a abrir esto. Y vamos a prender mientras que se prenda. Vamos a ver el material del celular. El frontal tiene este vidrio. Material que usas sería el vidrio, más atrás también creo que es de vidrio. Aquí tenemos los botones de encendido, el volumen, perdón, el volumen más y menos. Tenemos el botón de encendido. Después, así que no tenemos nada. Hacia arriba tenemos el test micrófono. Luego tenemos la bandeja para colocar la memoria y el chip. Abajo tenemos entrada auricular, la entrada USB, el parlante, micrófono, configurar. Bueno, así sería el celular. Siguiendo, tenemos las tres cámaras. Tenemos el flash. El desbloqueo. Dactilar, creo que tenía esta parte, si no me equivoco. Tenemos dos cámaras frontales más el flash frontal. Bueno, el procesador es Exynos Octa-Core Exynos 78-85. Viene con RAM de 4 GB y 6 GB. Depende de la versión del país. Viene diferente versión de RAM. La memoria viene de 64 GB. Esta que tengo es de 64 GB. Acá podemos ver. También viene de 128 GB. Se puede ampliar con la memoria microSD. Soporta hasta 512 GB. Pero acá en nuestro país hasta 128, 256 GB. Creo que se consigue. La pantalla de 6 pulgadas es Full H Plus. El de 1080 x 2220. Con la tecnología Super AMOLED. Otra cosa, la cámara principal. Acá podemos mover. Tiene tres cámaras, como le dije hace rato. Uno es la principal. Es de 24 megapíxeles. Con f1.7. El secundario es de 8 megapíxeles. Es para gran angular. Y el tercero es de 5 megapíxeles. Para desenfoque fondo desenfocado. Filmación en Full H en 30 cuadros por segundo. Bueno, acá la cámara frontal. Creo que había mencionado que es doble cámara. Pero disculpadme. Es de una cámara. Me confundí con este del sensor. El sensor de proximidad parece que es. O del LED. Es de 24 megapíxeles. Con f2.0. También filma en Full H en 30 cuadros por segundo. Hablamos sobre batería. La batería tiene es de 3.300 mAh. Creo que ya basta ya para un día entero. Van a ser muchos temas de juegos, músicas, videos, etc. Después el sistema operativo es de 8.0 Oreo. Los colores creo que vienen en cuatro colores. Viene el negro. Como vemos este. Viene color azul, dorado y rosado. Pero ahora mismo tenemos solamente color. Es tipo de unión en Paraguay. Hay la versión el negro y el azul. Lo que me faltó mencionar es el tema de la parte cámara. Tiene, optimiza la escena. O sea, de acuerdo de qué tipo de foto o qué lugar o qué tipo de luz sea. Automáticamente te optimiza el celular. Y te salen muy buenas fotos. En fin. Esta a buen precio. El celular es pantalla bien grande. Como el S8, pantalla infinita. Para la gente que le gusta grande. Yo le recomiendo esta. Es bien potente. Viene con un almacenamiento de 64 GB. Creo que le puedes sustituir al Samsung S7, S8 para exagerar. En buen celular. Para la gente que quiera económico. Le recomiendo este. El precio está alrededor de 330, 350 dólares. Va a poder adquirirlo en el local Deco. En esta parte de abajo. O acá al lado. Donde se le va a poner el número. Para que puedan comunicarse. Bueno. Eso es todo. Espero que les guste el video. Estaremos hablando próximamente con otros dispositivos. Si les gustó. Dale like al video. Compartan y suscriban. Muchas gracias. Les espero en la próxima. Chao.